Lo rojo Que nadie quiere protagonizar ¿Es un caso suicida? Onces, los ojos de la noche Figo y Juárez Uno vive del balón, otro de la guitarra Y aparentemente no tienen nada en común Sin embargo, ambos son figuras públicas Han sido calificados como traidores Comparten convicciones, amores, ideales y causas sociales Se relacionan en una fina tela de eventos Llena de paralelismos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!